No, 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 nunca he ido. Vas a ver. Que me inviten, por favor, quiero ir. Que nos esté viendo. Que nos sepa. ¿Tienes pareja para ir? ¿Contigo? ¿Contigo? ¿Está listo? ¿De verdad? Vaya. Listo, listo, nos vamos. ¿Tenemos? ¿Tenemos? El Todas Mías, recordándonos el de Dios Martínez. ¿El Todas Mías? El Todas Suyas. Ya se fue, ya se nos fue. Vamos a una paz. ¿Sabes de qué? 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 Félix le está contando a sus nietos. Exactamente. ¿A la tía? Tía, ¿sabes de Atlante de Cácticas? A la hermana menor. Tía, ¿sabes de Atlante de Cácticas? Ah, eso sí lo sabía. Antes de América de Chivas. Siempre que hablaba de Atlante. Bueno, hoy ganan las chivas. Hoy ganan las chivas. Hoy ganan las chivas, súper líderes. Yo no voy a dar pronóstico que siempre falla al final. Nos vamos a comer con divieto. Y vemos a las chivas, por supuesto, a través de Univision. Nos dejamos. Sol, Villalón, Monsalve.